¡Hola a todos! Esto es The Turismo en Sevilla. Hoy vamos a acercarnos hasta la Puerta de la Carne, una zona muy próxima al barrio de Santa Cruz, que incluso hay quien la considera parte de él. Aunque la puerta como talla no existe, pues fue derruida para hacer la estación de Cádiz, es así conocida por un matadero que se construyó en la época de los Reyes Católicos. Es una zona alegre y concolorido, con una joya arquitectónica como la iglesia de Santa María la Blanca. Yo os recomiendo que os deis una vuelta por ahí. En aproximadamente una hora podéis haberlo visto todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!